El baúl de los colores Hola amigos y amigas espero que se encuentren muy bien El día de hoy vamos a continuar con la decoración de nuestras figuras de día de muertos o Halloween Lo primero que vamos a hacer es pintar la lápida y para esto voy a utilizar color naranja, verde y también color negro Recuerda que la semana pasada hicimos las primeras figuras así que si quieres ver como quedaron búscalo en nuestro canal No olvides tener cerca tu frasco con agua para limpiar los pinceles y poder tomar más pintura Además de una servilleta o papel para secarlo Ahora vamos a pintar la puerta embrujada Y tiene un fantasma el cual voy a pintar con color verde y un poco de naranja para sus ojos Enjuago muy bien mi pincel y después con color naranja vamos a pintar la puerta Y además voy a utilizar color morado para el marco Recuerda que podemos jugar con los colores y utilizarlos como tú prefieras decorar tus figuras Aprovecha y dale suscríbete en este momento Y también regalarnos un like para seguir disfrutando del video Ahora vamos a pintar la calabaza y el gato Y para eso vamos a utilizar nuestro color negro y también el color naranja Primero con un poco de negro las orejitas y la nariz del gato Pintando un poco de verde para la ramita de nuestra calabaza Con amarillo vamos a pintarle los ojos y la boca a la calabaza Y con morado voy a pintar a nuestro gatito Con el color naranja vamos a pintar la calabaza Con mucho cuidado de no manchar los ojos o la boca que ya decoramos Y lo mismo con color morado la cola de nuestro gato Y su cara con cuidado de no manchar su nariz ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a decorar otra lápida Y la voy a pintar con color amarillo para la calavera También voy a utilizar color naranja para la calabaza que tiene al lado Y color azul para la lápida ¡Gracias! 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 Recuerda que en nuestro canal podrás encontrar la primera parte donde decoramos el resto de nuestras figuras Y también te dejo el link aquí abajo para que vayas a verlo Si te gustó el video dale like y suscríbete ¡Nos vemos pronto!